Yo vengo a darte mi despedida Con un merengue sentimental Yo vengo a darte mi despedida Con un merengue sentimental Para que sepa, malle querida Que yo me voy de Valledupar Para que sepa, malle querida Que yo me voy de Valledupar Porque me vayas para el liceo No creas mi malle que ya me he muerto Porque me vayas para el liceo No creas mi malle que ya me he muerto La despedida da sentimiento Eso es muy justo, yo te lo creo La despedida da sentimiento Eso es muy justo, yo te lo creo Ponete mi malle ese trajecito Que te ponía cuando me esperaba Ponete mi malle ese trajecito Que te ponía cuando me esperaba Ese que tiene flores pisadas Dos mariposas y un pajarito Ese que tiene flores pisadas Dos mariposas y un pajarito Es que no quiero verte llorar Es que no quiero verte celosa No es que no quiero verte llorar Es que no quiero verte celosa Porque ese celo te va a matar Si tú te mueres yo busco otra Porque ese celo te va a matar Si tú te mueres yo busco otra Hay muchas cosas que me enguallaban Por eso es triste mi despedida Hay muchas cosas que me enguallaban Por eso es triste mi despedida Cuando me acuerdo de Dr. Maya De Paballo y Asuro Molina Cuando me acuerdo de Dr. Maya De Paballo y Asuro Molina No es que no quiero jugar Gracias.